Yo quiero decir que si nuestros líderes, por desgracia uno de ellos ya no está con nosotros, nosotros hemos tenido ese pesar en menos de un año de tener que vivir esto, aparte del COVID, era nuestro coordinador y ha sido el capitán de este equipo. Gracias a él, médico y coordinador de esta unidad, y a Mónica Dones, mi supervisora por la cual estoy yo hoy aquí, este equipo es el equipo que es. Estoy totalmente de acuerdo que si un líder rema contra corriente, rema con todo esto que está pasando, el equipo funciona. En este caso nosotros, Mónica, porque sigue estando aquí, pero él cuando todo empezó, esto empezó, le echaba mucho de menos porque era el mástil fuerte, era al que todos nos agarrábamos, aparte de ser un tío grande en todos los sentidos, físicamente era el que llevaba el equipo. Entonces, bueno, pues esto al final, pues Mónica ha tirado el carro y entre todos hemos tenido que hacerlo cuando estábamos acostumbrados a que nos llevaran un poco. Pues estoy totalmente de acuerdo, si no hay un buen líder, no hay un buen equipo.